Que es 29 de mayo, hoy mi madre me depositó 500 euros y yo no me podía aguantar y tenía que ir de compras. Salir de compras resulta agradable para la mayoría de la gente, quien más quien menos se deja caer por las tiendas y los grandes almacenes para dar rienda suelta a su condición de consumidor. Hace tiempo que el comprar dejó de ser una pura necesidad para convertirse en un pasatiempo, en un motivo de relación o en una forma de realización personal. Para mucha gente ir de compras es la principal salida familiar. Se trata de vender beneficios, emociones y sentimientos. Los productos y servicios son solo medios para alcanzarlos. Si yo voy a ir por una calle de tiendas y tengo dinero, o sea, segurito, segurito, voy a ir a comprar algo, lo que sea, aunque no lo necesite, lo voy a ir a comprar. Pero cuando estoy muy estresada o cuando estoy deprimida, que me siento verdaderamente mal, yo no, ya, tengo que ir a comprar algo, tengo que estrenar algo al día siguiente. Los outlets o las ofertas son una tentación irresistible para aquellas personas que han hecho de las compras una obsesión, ya que a la euforia general que se vio en las áreas comerciales se añade el espejismo de los bajos precios. Sin embargo, pasarse la vida de tienda en tienda puede llegar a ser un problema grave cuando se convierte en un vicio o una necesidad. Cuando me cambiaron los muebles de mi piso, que estaban verdaderamente horrendos, me dio una depresión y fui y me gasté 100 euros en, que fueron menos de dos horas. Claro que después ya estaba sufriendo porque no tenía dinero para sobrevivir el resto del mes. La compra por impulso es un tipo de compra que se realiza en el acto y de forma no premeditada. Generalmente se vincula a productos pequeños, de bajo precio y de fácil consumo. Por lo tanto, los productos que se compran suelen suponer un riesgo muy bajo para el consumidor. Se identifican dos factores de predisposición frente a esta adicción. El primero es que las familias tengan un sistema de valores materialistas que hacen a sus miembros vulnerables a este padecimiento. El segundo es que las personas tengan un ideal muy alto de sí mismos, que difícilmente logran alcanzar. Ay, toda mi vida, mi madre siempre, de los siempre, me ha dicho que no sé ahorrar, que yo nada más tengo dinero en la mano y voy y lo gasto. Desde que era una niña, si yo tenía 20 pesos y además que los tenía en moneditas, pues para mí era muchísimo tener 20 monedas de un peso y lo que fuera. O sea, cualquier estupidez, bueno, en ese momento iba a comprar ropa para Barbies. Pero yo no puedo tener el dinero en la mano porque no lo ahorro, no puedo. Ay, es que es súper, súper liberador. Ya que cuando me estreso y me deprimo, además tengo que ir a gastar dinero. Para mí es imposible traer dinero en la cartera. Como dice mi abuela, no es nada más quieto que una cartera vacía, pero yo me encargo de vaciarla. La compra por impulso suele comenzar en la juventud, en la adolescencia o al comienzo de la veintena, aunque no se manifiesta como un problema hasta pasados entre 8 y 10 años. Contrariamente a lo que se piensa, los hombres son igual de propensos que las mujeres a sufrir el trastorno. No obstante, el 90% de los afectados son mujeres. Cuando el comprador compulsivo tiene que enfrentarse a una situación difícil o un momento especial de estrés, utiliza el consumo como pálvula de escape y medicina para sentirse mejor. Esta conducta hay que entenderla predominantemente como una evasión, como una forma inadecuada de hacer frente a los problemas personales. Mientras está de compras, lo único que le preocupa es encontrar artículos que le llamen la atención, que le ofrezcan cualquier señal para autoconvencerse de que llevárselo merecerá la pena. Por lo general, los compradores compulsivos ignoran que lo son o piensan que su comportamiento es normal. Las conductas compulsivas son casi siempre inconscientes y pueden llegar a acarrear graves problemas económicos, sociales y familiares. Bueno, desde que me vine a México allá tenía 35. Me traje 10 pares de zapatos y aquí he comprado como 4 o 5 pares de zapatos, 5 pares de zapatos he comprado aquí. O sea, ya la colección me 40. Es que siempre digo que no, que ya no voy a comprar más porque necesito ahorrar dinero para viajar, pero eso dije hace dos semanas y hoy ahí vuelvo otra vez a comprar más ropa. Es que yo siempre estoy gastando, por ejemplo, allá en México, bueno, pues yo no tengo que pagar mi cell, bueno, lo que es el móvil, aparte tengo otro tipo móvil que es el radio, eso, o sea, de cajón, lo tengo que pagar yo. Vienen siendo de uno pago como 40, 50 euros y del otro como 20 euros. Entonces, de cajón tengo que pagar 60 euros mensuales nada más de teléfono, porque ya también tengo así como que el teléfono integrado en la mano. Y pero ya, tener un trabajo estable, claro, de cajón voy a tener que pagar eso. Y es que de seguro, dependiendo de cuánto gane, o sea, la mitad del dinero se va a ir a ropa. Aunque la compra compulsiva no está reconocida oficialmente como enfermedad, gran cantidad de expertos aseguran que es un síndrome mucho más común de lo que se imagina. Para mí es imposible pasar por una tienda y no entrar. Y si encuentro cosas de 2 euros, 5, bueno, hasta 10 euros, yo me asume, es imposible, lo tengo que ir a comprar. Es que yo, o sea, yo no puedo tener dinero en mi mano y decir que lo voy a ahorrar a largo plazo, es que, o sea, es imposible. Yo tengo dinero en la mano, yo me siento millonaria y voy y lo gasto. Compré un vestido. Por acá está. Esta cosa rara que ya tengo uno exactamente, bueno, no exactamente igual, en otro color, pero yo tenía que ir a comprar otro parecido, si encuentro más, pues compro más. Este otro vestido. Compramos los vestidos. Una falda. Ah, el sombrero. Ya, el sombrero, todavía tiene la etiqueta. Y este otro vestido. En España, la mayoría de los casos se tratan en asociaciones de adicción al juego o en clínicas para tratar otras adicciones, ya que el patrón de conducta es muy parecido. Por ahora, la compra compulsiva no figura en los libros de psicopatología. Quizá porque en esta sociedad consumista todos somos no solo compradores, sino compradores excesivos. Cada quien sabe lo que gasta su dinero y si a alguien le apetece y se siente bien comprando, pues para mí está perfecto. Nadie sabe cuál será el futuro de este nuevo síndrome. Puede que todo se quede en una moda pasajera o quizás adquiera las dimensiones de una epidemia. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.